¡Suscríbete al canal! ¡Mala suerte! ¡Universo Bellano! ¡Universo Bellano! ¡Universo Bellano! ¡Universo Bellano! ¡Universo Bellano! ¡Universo Bellano! ¡Mala suerte! ¡Me enterraré! ¡Ascienda a los cielos cosmos! ¡Pegaso! ¡Cometa en este caso! ¡Ya acabó! ¡Ronda 2! ¡A luchar! ¡Universo Bellano! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Sí! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Universo Bellano! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Bueno! ¡ twentúmen! A ver, tiene la espada de Balmy. Todavía no he usado todo mi poder.